Ay cabrón, 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 cabrón Su pinche madre, si, nos están blanqueando wey Wey, ya se fue Ya los vi en las botellitas wey Ya no tenía vida wey No mames, yo traigo una escopeta doble Puta madre, nos están tirando Otra Otra wey, a la verga Derecho mayor Derecha Ay wey Ya lo ve Ahí Pega wey, pinche, que también se un ataque aquí Donde está el nai muerto, ahí está Ay, ya lo vi el wey Y ya lo vi el wey Puta madre No, están lejos wey Ay cabrón No la tiene, valió verga Ahí lo metes wey Ahí viene, ahí viene uno, mayo Ahí les va, ahí les va Toma puto Otro, otro Dile, dale a mi wey Ay vergas Wey, por qué no apuntas bien Porque, pinche, te da tercera persona wey Bueno, no sé wey No, por eso, o sea, es que Cállate nai, te mataron primero wey Ah, weo Tómate 3 culero Eso que Wey